Bismillah ar-Rahman ar-Rahim El sagrado Corán capítulo 9 o surah 9 El arrepentimiento Fue revelada en Medina en el año noveno de la Ejira Toma su nombre del verso 104 o Aleya 104 Se denomina también al-Barajá, la inmunidad, palabra con la cual comienza el capítulo o la surah Es la única que no empieza con la mención de en el nombre de Alá, clemente y misericordioso Consta de 129 versos Sabed, oh creyentes, que Alá y su mensajero son libres de no respetar ya el pacto de cese de hostilidades Que habíais celebrado con los idólatras Pues ellos lo han quebrantado Os concedemos sólo cuatro meses, oh idólatras Durante los cuales Podréis transitar con seguridad en la tierra Para reflexionar y arrepentiros de vuestra incredulidad O para alistaros para la partida Y sabed que luego de esto No podréis escapar del castigo de Alá Y que él humillará a los incrédulos Alá y su mensajero anuncian a los hombres El día más importante de la peregrinación El día del sacrificio Que Alá ya no tiene ningún pacto con los idólatras Ni tampoco su mensajero Sabed, oh idólatras, que si os arrepentís Y abandonáis la incredulidad Será mejor para vosotros Pero si os rehusáis No podréis escapar del castigo de Alá Y anúnciales a los incrédulos, oh Mohammed Que recibirán un doloroso castigo Esta proclama es para todos los idólatras Excepto para aquellos Que no quebrantaron los pactos Que habéis celebrado con ellos Ni apoyaron a nadie contra vosotros Respetad, pues, el pacto convenido con ellos Hasta su plazo acordado Ciertamente Alá ama a los piadosos Mas cuando hayan pasado los meses sagrados Muharram, Rayab, Dulquada y Dulhiyah En los cuales se os ha vedado el combate armado Matad a los idólatras dondequiera les halléis Capturarles, cercarles y tenderles emboscadas En todo lugar Pero si se arrepienten y aceptan el Islam Cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat Dejarles en paz Ciertamente Alá es absorvedor, misericordioso Si alguno de los idólatras te pidiera protección Ampárale para que así recapacite y escuche la palabra de Alá Luego, si no reflexiona Ayúdale a alcanzar un lugar seguro Esto es porque son gente ignorante ¿Cómo podrían Alá y su mensajero Respetar un pacto celebrado con los idólatras Siendo que ellos no dudaron en combatiros? Pero, si aquellos con quienes habíais pactado anteriormente Junto a la mezquita sagrada en la Meca Cumplen lo pactado Cumplidlo vosotros también Ciertamente Alá ama a los piadosos No puede tenerse en cuenta un pacto con ellos Siendo que, si os sometieran No tendrían compasión Ni respetarían lazo familiar ni pacto alguno Quieren agradaros con sus palabras Pero sus corazones os rechazan Y la mayoría de ellos son perversos Estos cambian los signos de Alá Por un vil precio Y apartan a los hombres del sendero de Alá ¡Qué pésimo es lo que hacen! No respetan pacto alguno con los creyentes Ni aunque sean sus parientes Estos son los verdaderos transgresores Más, si se arrepienten De su idolatría Y aceptan la fe Cumplen con la oración prescrita Y pagan el sacat Entonces, perdonadles Y sabed Que ahora son vuestros hermanos en la religión Así es como explicamos detalladamente Los preceptos A quienes los comprenden Y los ponen en práctica Y se quebrantan Sus juramentos Después de haber celebrado un pacto E insultan y combaten Vuestra religión Combatid entonces A los líderes de la incredulidad Para que dejen de agrediros Pues para ellos no existen los pactos ¿Acaso no combatiríais A quienes faltan a sus juramentos Y planean la expulsión del mensajero? ¿Y ellos son Los que comenzaron primero a combatiros? ¿Acaso les teméis? Sabed que Alá es más digno De que le temáis Si es que sois creyentes Combatidlos Pues Alá los castigará A través de vuestras manos Les humillará Os concederá el triunfo sobre ellos Y curará así los corazones de los creyentes Purificándolos del rencor Que hay en ellos ¿Acaso creéis que no se os pondrá a prueba Cuando Alá quiere que se evidencie Quienes combaten verdaderamente De vosotros por su causa? ¿Y solo toman como aliados a Alá A su mensajero Y a los creyentes? Ciertamente Alá está bien informado De lo que hacéis No les corresponde Estos son quienes verdaderamente siguen la guía ¿Acaso creéis, oh incrédulos Que quienes proveen agua a los peregrinos Y quienes se encargan del cuidado De la mezquita sagrada Son iguales Que aquellos que creen en Alá En el día del juicio Y luchan por la causa de Alá? Sabed que éstos No se equiparon Ante Alá Y que Alá no guía A los iniquos Los creyentes que emigraron Contribuyeron por la causa de Alá Con sus bienes Y combatieron Tienen un grado muy elevado para Alá Y son éstos los que triunfarán Su Señor les albricia Que serán recompensados en la otra vida Con su misericordia Su complacencia Y con jardines En los que disfrutarán permanentemente Vivirán por siempre en ellos Ciertamente Alá Les tiene reservada Una recompensa grandiosa Oh creyentes No sigáis a vuestros padres y hermanos Si éstos prefieren la incredulidad En vez de la fe Quienes de vosotros lo hagan Serán iniquos Diles Oh Mohammed Si vuestros padres Hijos Hermanos Esposas Y familiares Los bienes que hayáis adquirido Los negocios que temáis perder Y las propiedades que poseáis Y os agraden Son más amados para vosotros Que Alá Su mensajero Y la lucha por su causa Pues entonces Esperad Que os sobrevenga El castigo de Alá Y sabed que Alá No guía A los corruptos Por cierto que Alá Os socorrió En muchas ocasiones Como el día de la batalla De Junaín Cuando os vanagloriabais Con vuestra superioridad Con vuestra superioridad numérica Pero de nada Os valió Y os resultó Estrecha la tierra Cuando os atacaron Los idólatras A pesar de su vastedad Y huisteis Entonces Alá Hizo descender El sosiego Sobre su mensajero Y sobre los creyentes E hizo descender Huestes de ángeles Que no pudisteis ver Que infundían valor En vuestros corazones Y terror En el de los idólatras Y castigó A los incrédulos Con una terrible derrota Así es como Alá Castiga a los incrédulos Luego Alá Perdonó A quienes se arrepintieron Después de haberos combatido Y abrazaron El Islam Ciertamente Alá Es Absorvedor Misericordioso Oh creyentes Por cierto Que los idólatras Son impuros de corazón Que no se acerquen pues A la mezquita sagrada Después de este año El noveno de la Ejira Y no temáis Padecer por ello Pobreza O necesidad alguna Que si Alá quiere Os proveerá Con su gracia Ciertamente Alá Es Omnisciente Sabio Combatid A quienes no creen En Alá Ni en el día del juicio No respetan Lo que Alá Y su mensajero Han vedado Y no siguen La verdadera religión El Islam De entre la gente Del libro Judíos y cristianos A menos que estos Acepten Pagar un impuesto Por el cual Se les permita Vivir Bajo la protección Del Estado Islámico Conservando su religión Con su misión Algunos judíos Dicen Useir Es el hijo de Alá Y los cristianos Dicen El Mesías Es el hijo De Alá Estas son Solo palabras Sin fundamento Que salen De sus bocas Asemejándose Por ello A los incrédulos Que les precedieron Que Alá Los maldiga Como se Derbían Tomaron A sus rabinos Y a sus monjes Por legisladores En lugar De Alá Y llegaron A idolatrarlos Y al Mesías Hijo de María Los cristianos Le adoraron También Y solo Se les había ordenado En la Torá Y el Evangelio Adorar a Alá La única Divinidad No existe Nada Ni nadie Con derecho A ser adorado Salvo Él Glorificado sea ¿Cómo pueden Atribuirle Copartícipes? Pretenden Extinguir La luz De Alá El mensaje Con sus palabras Sin fundamentos Pero Alá Hará Que su luz Prevalezca Aunque esto Desagrade A los incrédulos Él es Quien envió A su mensajero Con la guía Y la religión Verdadera Para hacerla Prevalecer Sobre todas Las religiones Aunque esto Disguste A los idólatras Oh creyentes Por cierto Que muchos De los rabinos Y monjes Se apropian De los bienes Ajenos Sin derecho Y desvían A los hombres Del sendero De Alá A aquellos Que atesoren El oro Y la plata Y no contribuyan Por la causa De Alá Pagando el Sakat Correspondiente Por sus bienes Anúnciales Oh Mohammed Un castigo Doloroso El día Del juicio Lo que atesoraron Se tornará Incandescente Por el fuego Del infierno Y sus frentes Sus costados Y sus espaldas Serán marcados Con ello Y se les dirá Esto es lo que Atesorasteis Sufrid Ahora Su castigo Ciertamente Que el número De meses Para Alá Es doce Porque así Él lo decretó El día que creó Los cielos Y la tierra De ellos Cuatro Son sagrados Muharram Rayab Dulquada Y Dulhiyah Así está establecido En la religión Verdadera No obréis pues En contra vuestra Desobedeciendo Alá Y combatid A los idólatras Así como ellos Os combated Y sabed Que Alá Está con los Piadosos Por cierto Que cambiar Los meses Sagrados Es acrecentar Aún más La incredulidad Pues los incrédulos Los cambiaban A conveniencia Para poder Combatir en ellos Así se extraviaron Los incrédulos Un año Lo declaraban Al combate Lícito En determinados Meses Mientras que En otro no Pero siempre Hacían que El número De meses Sagrados Fuera cuatro Para que De esta manera Coincidiera Con el número De meses Que Alá Había decretado Que fueran Sagrados Por cierto Que declararon Lícito Lo que Alá Había vedado A estos Satanás Les hizo ver Sus malas obras Como buenas Y sabed Que Alá No guía A los incrédulos Oh creyentes ¿Por qué Cuando se os ordena Combatir Por la causa De Alá Os aferráis A la vida Es que Preferís La vida Mundanal A la otra Sabed Que los Placeres Mundanos En comparación Con los De la otra Vida Son insignificantes Si no salís A combatir Os azotará Un castigo Doloroso En esta vida Y en la otra Y Alá Os sustituirá Por otro Pueblo Que socorrerá Al profeta Y combatirá Por su causa Y sabed Que no Perjudicaréis A Alá En nada Si os negáis A combatir Pues Alá Tiene poder Sobre todas Las cosas Si no Lo socorréis Al mensajero Sabed Que Alá No necesita De vosotros Pues ya Lo auxilió Aquella vez Que los incrédulos Lo expulsaron De la Meca Cuando estando En la caverna Con su compañero Abubaker Le dijo No te entristezcas Pues Alá Está con nosotros Entonces Alá Hizo descender Su sosiego Sobre él Abubaker Le socorrió Con un ejército De ángeles Que no veían Y dispuso Que el propósito De los incrédulos Se desvaneciera Y que el mensaje De Alá Sea El que prevalezca Ciertamente Alá Es poderoso Sabio Salid A combatir Sea cual fuere Vuestra condición Contribuid Por la causa De Alá Con vuestros bienes Y luchad Pues Ello Es mejor Para vosotros Si supierais Si hubiera sido Por algo mundano Fácil de conseguir O un viaje breve Te habrían seguido Pero la distancia En la batalla De Tabuk Era muy larga Y por ello Se negaron A salir a combatir Juraron por Alá Que si hubiesen podido Habrían salido Con vosotros A luchar Se destruyeron A sí mismos Quedándose Y pretendiendo Excusarse por ello Pero Alá Sabe Que mienten Alá te disculpó Oh Mohammed Por haberles Eximido Sin antes Corroborar Quienes eran Veraces Y quienes mentirosos En cambio Aquellos que creen En Alá Y en el día Del juicio No se excusan Para que les Eximas de la obligación De contribuir Con sus bienes Y combatir Como lo hacen Los hipócritas Y Alá Bien sabe Quienes son Los piadosos Ciertamente Quienes pretenden Evadir el combate No creen En Alá Ni en el día Del juicio Sus corazones Están llenos De duda Y por ello Vacilan Si los hipócritas Hubieran querido Realmente Combatir Se habrían Preparado Para tal fin Pero Alá No quiso Que salieran Con vosotros Y les infundió Desgano Y se les dijo Permaneced Con quienes Se quedan Por estar Verdaderamente Eximidos Si hubieran Salido A combatir Os habrían Confundido Sembrando La discordia Pues entre Vosotros Hay quienes Prestan Oído A lo que Dicen Pero Alá Bien conoce A los iniquos Y os previene De ellos Ya antes Pretendieron Sembrar La sedición Cuando arribaste A Medina O Mohamed Y quisieron Desvirtuar Tus propósitos Hasta que Llegó El socorro De Alá Y triunfó Su religión Que a ellos Tanto Les disgusta Entre ellos Los hipócritas Hubo quien Te dijo Oh Mohamed Permite Quedarme Y no me Expongas A la tentación Pues si veo A las mujeres Del pueblo Que combatiremos No podré Resistirlo ¿Acaso ¿Acaso no Cayeron En la sedición Al negarse A combatir? Ciertamente El infierno Acorralará A los incrédulos Si obtienes Una victoria Se apenan Y si eres Derrotado Dicen Nosotros Estábamos Prevenidos Y por ello No participamos Del combate Y se marchan Contentos Diles Oh Mohamed No nos Acontece Más que lo que Alá decretó Para nosotros Él es Nuestro Protector Y a Alá Se encomiendan Los creyentes Diles A los Hipócritas Sabed Que solo Pueden sucedernos Dos cosas Buenas La victoria O el martirio En cambio A vosotros O bien Alá Os enviará Un castigo O hará Que os derrotemos Aguardad Pues Vuestro destino Que nosotros Aguardamos El nuestro Diles Oh Hipócritas Toda caridad Que hagáis De buen O mal grado No os será Aceptada Pues vosotros Estáis desviados Sabed Que sus caridades No son aceptadas Porque no creen En Alán Ni en su mensajero Ellos realizan La oración Con desgano Y hacen Caridades De mal grado Que no te maravillen Oh Mohammed Ni sus bienes Ni sus hijos Pues Alá Decretó Que se extraviarán Por ellos Así quiso Castigarles En esta vida Y que mueran En la incredulidad Juran por Alá Que son De los vuestros Cuando en realidad No lo son Y solo Son unos Cobardes Si encontraran Un refugio Una caverna O algún escondite Se dirigirían Hacia allí Presurosamente Para ocultarse Y no combatir De entre ellos Los hipócritas Hay quienes Critican Como repartes Las caridades Oh Mohammed Si les das De ellas Lo que pretenden Quedan satisfechos Pero si no lo haces Se molestan Mejor sería Que se conformasen Con lo que Alá Y su mensajero Les dan Y dijeran Nos basta con Alá Y Alá Nos concederá De su favor Y también su mensajero Ciertamente Anhelamos Que Alá Nos agracie Ciertamente Que el sacad Es para los pobres Los menesterosos Los que trabajan En su recaudación Y distribución Aquellos que Por haber mostrado Cierta inclinación Por el Islam O haberlo aceptado Recientemente Se desea Ganar sus corazones La liberación De los cautivos Los endeudados La causa de Alá Y el viajero insolvente Esto es un deber Prescrito por Alá Y Alá es Omnisciente Sabio Entre ellos Los hipócritas Hay quienes Critican al profeta Y dicen Es todo oídos Y acepta Todo lo que le dicen Pero ello es Para vuestro bien Él El profeta Mohamed Cree en Alá Confía en la palabra De los creyentes Y es una misericordia Para quienes Verdaderamente Creen De vosotros Y quienes Hostiguen Al mensajero De Alá Recibirán Un castigo Doloroso Un grupo De hipócritas Os juran Por Alá Con el fin De complaceros Que no querían Molestar al profeta Estos Deberían saber Que Alá Y su mensajero Tienen más derecho A ser complacidos Si fueran creyentes ¿No saben Acaso Que quien se enfrente Alá Y a su mensajero Estará Perpetuamente En el fuego Del infierno? Esto será Una terrible Humillación Temían Los hipócritas Que una Sura O capítulo Como esta Que ponga En evidencia Lo que hay En sus corazones Fuese revelada Diles Oh Mohamed Burlaos Que ya Veréis Pues ciertamente Alá Revelará Lo que tanto Teméis Y si les Preguntas Acerca De sus injurias Sobre la religión De Alá Y su profeta Te dicen Nosotros Solo Bromeábamos Y jugábamos Diles Oh Mohamed ¿Acaso Os burláis De Alá Sus preceptos Y de su mensajero? No os excuséis Por cierto Que habéis renegado De vuestra fe Al haberos burlado De Alá Y su mensajero Ciertamente Perdonaremos A un grupo De vosotros Porque se arrepintieron Y castigaremos A otro Que no lo hizo Por haber sido Transgresores Los hipócritas Y las hipócritas Son aliados Unos de otros Incitan al mal Y prohíben Hacer el bien Y se niegan A hacer caridades Se olvidaron De Alá Y por ello Él Les olvidó Dejándolos Fuera De su misericordia Por cierto Que los hipócritas Están desviados Alá Ha prometido A los hipócritas A las hipócritas Y a los incrédulos Que serán castigados Con el fuego Del infierno Donde sufrirán Eternamente Esto será Suficiente castigo Para ellos Alá Les maldecirá Y recibirán Un castigo Permanente Así también Alá Castigó A quienes Os precedieron Estos Eran más fuertes Que vosotros Tenían más riquezas Y más hijos Y disfrutaron De lo que Alá Les había concedido Ahora Vosotros Disfrutáis Vuestra suerte Y os sumergís En la iniquidad Como ellos lo hicieron Sus obras No serán Tenidas en cuenta En esta vida Ni en la otra Y serán De los perdedores ¿Acaso No les fue relatado Lo que le aconteció A sus predecesores Al pueblo de Noé Ad Samud Abraham Madian Y Lat Se les presentaron Sus mensajeros Con las pruebas Evidentes Y no creyeron Alá No fue injusto Con ellos Castigándolos Sino que fueron Ellos Injustos Consigo mismos Los creyentes Y las creyentes Son aliados Unos de otros Ordenan el bien Y prohíben el mal Cumplen con la oración Prescrita Pagan el sacat Y obedecen A Alá Y a su mensajero Alá Alá tendrá misericordia De ellos Y él es Alá Poderoso Sabio Alá prometió A los creyentes Y a las creyentes Que obtendrán Por su fe Jardines en el paraíso Por donde corren Los ríos En los que Disfrutarán Eternamente Y hermosas moradas En los jardines Del Edén Y sabed que Alcanzar La complacencia De Alá Es aún superior Este Es el éxito Grandioso Oh profeta Combate a los Incrédulos Y a los hipócritas Y sé severo Con ellos Su morada Será el infierno Qué pésimo Destino Juran Por Alá Los hipócritas Que no dijeron Nada En contra De la religión De Alá Y su mensajero Y he aquí Que dijeron Palabras Que evidenciaban Su incredulidad Y así Renegaron Después De haber aceptado El islam También Se propusieron Matar Al profeta En la batalla De Tabuk Pero no lo lograron Y a pesar de que Alá Y su mensajero Les agraciaron Rechazaron El mensaje Mejor sería Que se arrepintieran Porque si no lo hacen Alá Les infligirá Un doloroso castigo En esta vida Y en la otra Y no tendrán En la tierra Protector Ni defensor Alguno Entre ellos Los hipócritas Hay quienes tomaron Un compromiso Con Alá Diciendo Si Alá Nos agracia Haremos caridades Y nos contaremos Entre los virtuosos Pero cuando Alá Les agració Con su sustento Se mostraron Avaros Rehusaron pagar El zakat Y rechazaron El islam Alá Les infundió La hipocresía Que la paz De Dios Sea con ustedes ¿Por qué Y nos contaremos La hipocresía Ya Avaros El Es Te Gracias por ver el video.